Este... Estas escuchando... E D E D 京ights DJ DJ or no debajo de la fizenea pero, encima del sol o debajo del mar Sin saber si te llevo me dejé llorar Cuyo, te encuentre a mi niña La última muñeca Ya me había dado cuenta Que se está siendo mujer Hoy le he comprado a mi niña La última muñeca La última muñeca En el cielo es el cielo ¿Dónde están los aplausos para Yumi y la Yanel en esta su noche? No hay una sorpresa, por supuesto Para los muchachos de Expression, ¿vale? Y la reina de esta noche ¡Dumidiana! 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 Esa L Ya no quiero conmigo porque sueño a esa L Digo por la ventana y el trañero se parece Ya no tengo ganas de salirme de mi casa Porque pienso el trainero y se me quita las ganas Esta es la cumbia del trainero de la L Ya tengo pesadillas al pensar en esa L Esa L ¡Dumidiana! 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 Lento, lento, más lento, ¡Rápido! Lento, lento, más 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 No se vale salir de la pista, ¿ok? 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 ¡Gracias! No se vale salir de la pista, ¿ok? No se vale salir de la pista, ¿ok? Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pipi, me tiene soñada con el pipi.